Diego está grabando con el micrófono que es, Boris está grabando con el micrófono que es. Sí señor, yo hice la prueba. Sí, sí, está de sí, mire. Listo. Nueve temporadas, gente. Cuatro años. Qué gonorrea. Qué gonorrea. Me salvaje todo. Y desde hace un año, ese sería nuestro segundo año de estar grabando este podcast Encerrados. Qué gonorrea. Segundo año, o sea, esta es nuestra cuarta temporada. Cuarta temporada, la mitad estúpido en haber grabada remotamente. Tenemos mucho aguante. Piensa en lo que estamos arrancando la novena temporada, tenemos una temporada más que Game of Thrones. Y pues nuestra octava temporada fue mejor, o sea. Vamos a cumplir las mismas temporadas de The Office. Yo espero que solo los primeros capítulos, o pues la mitad de la temporada, sea así remoto. Uf. Y estemos ya vacunados para al menos la segunda mitad. Al menos para vernos nosotros tres. Y luego ya veremos si podemos verlos a ustedes, queridos escuchas. Sí, nos hacen falta. Hacen falta. Hacen mucha, mucha falta. Ustedes también nos hacen falta, cara. Sí, malparidos. Hijos de... Bueno, ya. Sería chévere hacer toda una temporada en vivo. Que todos los capítulos fueran en vivo. Todos los capítulos en vivo. Se llama radio. No, en vivo con gente cárnica o caliente presente. Ah, sí. Se llama radio en vivo. No, porque no transmitimos. Y la radio necesita radiodifusión por ondas de radio. Se puede hacer, es lo de menos. Uno pone una antena en el techo y sale. Te pide mucho. O sea, con un tenedor. Exactamente. Sí, una antena baratica y ya. Coge dos cuadras a la redonda, pero radio, radio. Uf, sería increíble como... Radio pirata, estúpido, ¿no? H-J-E-N. Transmitiendo desde el moderno edificio de cristal de la calle 45. La emisora para la muy inmensa minoría. Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd? Estúpido nerd. No, ¿viste ese estúpido nerd. ¡Hola y bienvenidos a la novena temporada de Estúpido Nero! ¡La novena, Manorre! ¡Ay, hue puta! ¡Te prendió! ¡Olímpica! ¡Un viejo! ¡No! ¡Y adiós! ¡Esta fue la temporada! O sea, Diego la mató recién nacida. Un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como estar a destiempo. Otras cosas ñoñas como la acción desmedida. Otras cosas ñoñas como los géneros de película que debieron ser y no fueron. Otras cosas ñoñas como que Vin Diesel estaría muy orgulloso de esta película. Otras cosas ñoñas como ver cómo el presupuesto del mes se va acabando. Otras cosas ñoñas como una historia que terminó, se fue y queremos exprimirla. Porque hoy, para empezar esta novena temporada, vamos a hablar de la más reciente película de Marvel Studios y la que hable, la fase 4, Black Widow. A esta película le cuadra Código de Honor. ¡Código de Honor! Y como siempre, estamos con Widow Arguello. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo va? ¿Cómo fueron las vacaciones? ¡Ay, feliz de volver! Hace falta, estúpido Nerv. Y con Widow Boris, ¿qué más, Boris? Bien, bien, bien. Creo que pensando que estúpido Nerv es el lugar donde uno se acomoda, donde no está. Porque cuando estamos grabando capítulos decimos, uy, hace falta las vacaciones. Y cuando estamos en vacaciones, uy, hace falta grabar. Es un no lugar. Es un no lugar, el podcast liminal. Diego y Boris son arroba alefrito y arroba seforero o en Twitter. Yo soy arroba juandapu y recuerden que pueden encontrar todas las redes de Estúpido Nerv en nuestra página web estupidonerd.com slash contacto. Que si quieren más contenido y contenido extra pueden entrar a nuestro Patreon. En patreon.com slash estupidonerd pueden y van a encontrar capítulos exclusivos de Estúpido Nerv Plus. Que son un capítulo que no va a salir al aire en el podcast regular, digámoslo. Y contenido extra de cada uno de los capítulos que grabamos gratis para ustedes. También el capítulo sin publicidad. Entonces vayan a patreon.com slash estupidoner. Dicho todo esto, vamos con la ficha técnica de Black Widow Don Boris. Bueno, la ficha técnica que me distrae un poco es que en la cámara de Juan Dapo hay un letrero en el micrófono que pareciera que dijera Cupido. Pero debe ser estúpido. Ese es Cupido. Porque Estúpido Nerv es como Cupido. Que nos reunió y nos reúne a todos en este amor nerd que pueden entrar en nuestro Discord. Bueno, entonces, Black Widow, la vigesimocuarta película del MCU, que como dijo Juan Dapo, es la película que abre la fase 4. Y que cronológicamente sería la película que iría después de Captain America Civil War. Esta fue una película que en su concepción nació originalmente en el 2004, cuando Lionsgate todavía tenía los derechos de Black Widow. Pero pues en 2006 Marvel los recuperó y pues el proyecto quedó en stand-by. Luego en el 2010 se intentó volver a tomar la idea de la película de Black Widow, pero no se movió mucho. Y lo que terminaron haciendo fue agregando este personaje en el 2011 en Iron Man 2. Y les doy un dato, originalmente la actriz que iba a ser de Black Widow no era Scarlett Johansson, sino Emily Blunt. Meryl Streep. Meryl Streep iba a ser Iron Man. Teresa Gutiérrez, pero resulta que no. Y quedó pues Scarlett Johansson. La idea entonces de la película siguió, siguió, hasta cuando en el 2017 se recibió el impulso necesario gracias al Me Too. Entonces fue cuando Disney y Marvel decidieron que iban a hacer la película de Black Widow. Pero que querían un elenco, no solo un elenco femenino, sino también querían tener una directora y una guionista. Entonces eso hicieron, comenzaron a buscar directora, entrevistaron a 65 directoras diferentes. Una de las que había quedado como favoritas era Chloe Shaw, que es la que ganó el Oscar este año como a mejor dirección por Novatland. Y pues ella va a dirigir Eternals, que también es de Marvel y sale se supone que a fin de año. Que se ve muy frita. En ese listado también llegó a estar Melanie Laurent, la que hace de Shoshana en Bastardo sin Gloria. Pero bueno, ganó Kate Shortland, que es la directora, y que yo creo que hizo un muy buen trabajo. Y el guion también es co-escrito por una mujer. Pues el guion sí falla en algunas cosas, pero bueno, ya hablaremos de eso. Como raro, con todas estas películas que hemos hablado y ya se está volviendo un nuevo tropo, el COVID hizo que esta película se retrasara bastante porque iba a salir el primero de mayo del 2020. Fue cuando estaba como en mayor crisis, o pues cuando estábamos descubriendo la crisis del COVID. Entonces la aplazaron para el 6 de noviembre. Cuando llegó noviembre se dieron cuenta de que las alas seguían cerradas, de que el mundo se seguía cayendo. Entonces la aplazaron para el 7 de mayo de 2021. Y luego se dieron cuenta, no alcanzamos todavía, entonces mandémosla para el 9 de julio. Y ya el 9 de julio por fin salió la película en casi todo el mundo, donde pues estén los teatros abiertos. En Colombia, por ejemplo, pues ya están prácticamente todas las alas de cine disponibles. Y pues también está para Disney Plus Premier Access con costo adicional Páguennos Más. Es decir, Disney uno les da plata para que uno tenga el derecho de seguir pagándoles. Muy interesante ese modelo de negocio. Pero bueno, la película por fin salió. Originalmente el papel de Yelena, pues lo estaban pensando entre varias actrices. Entre ellas estaba Shirley Ronan, la que no se llama Sao Irse, sino Shirley Ronan. Y también estaba Emma Watson, pero resulta que no. Y al final terminaron dándole el papel a Florence Pog. No me imagino a Emma Watson. Nadie se imagina a Emma Watson en una película de acción. Ella es muy de drama, pero bueno, menos mal salió Florence Pog. Porque qué papelazo. Ya hablaremos. Muy teso. Ya hablaremos. Y pues hasta el momento es la película del MCU más violenta que se ha hecho. Ojo, dentro del MCU, por supuesto quedan fuera Deadpool y Logan. Pero es que esta muestra puñaladas, muestra fracturas, hay sangre, hay heridas. Hay un puto suicidio. Entonces esta película es bastante rara dentro del MCU. Pero pues le ha ido muy bien. De todas maneras hay mucho, mucho afán por una película así, Blockbuster. Y se nota en la taquilla. Arrancó con 80 millones de dólares en Estados Unidos. 78 millones en el mundo. Y 60 millones en Disney Plus. O sea, es como el primer Blockbuster. No sé si ya llamarlo pospandemia. O casi pospandemia. O casi pospandemia. O casi o sea, ojalá pospandemia. Pre-pospandemia. Eso. Pre-pospandemia. Pre-pospandemia. Gracias, me gusta ese término. Y pues nada, la película ha recibido críticas mixtas. Pero pues en lo que todos coinciden es que las actuaciones son muy interesantes. Y que lo mejor que le dio esta película al mundo es el papel de Florence Pog. Yelena. Es lo mejor que ha ocurrido en el MCU últimamente. Porque también es lo poco que ha sucedido en el MCU últimamente. Porque la última película fue en el 2019. Pero las series. Las series del universo. Son del MCU. No, son. Son. Son oficialmente dentro del canon. E incluso las series que se hicieron fuera de Disney Plus. Las sacaron del canon. O sea, Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter ya no son del canon. O sea, ¿se puede seguir llamando MCU? Sí. Sí. Cinemática es cinematográfico. Significa cine viene de movimiento. ¿La televisión es cinematografía? No, pues. El atletismo también. El atletismo. Porque si viene de movimiento. El atletismo sí es cinético. De hecho, cuando usted se levanta de su cama, es cinético. Por lo tanto, usted es su propio MCU. Pero es matográfico. Si le toma fotos a cómo se levanta. Sí, exacto. Una cosa es cinético, pero es matográfico. Cinematográfico. Si imagen es movimiento, la televisión, el cine, sí. O sea, esta llamada de Zoom es cinematográfico. De muy bajo presupuesto porque es colombiano, pero sí. Vale. Listo. Si es cinematográfico, son imágenes en movimiento. Si usted se levanta, no es cine, es cinético. Pero si alguien lo ve levantarse y su ojo capta las imágenes en movimiento, es cinematográfico. Sí, siendo estrictos. Si usted coge un cómic de Marvel y pasa las hojas muy rápido, eso hace parte del MCU. Claro que sí. No, no hace parte del MCU, es cinematográfico. No, hace parte del MCU porque es Marvel y es cinemática, entonces ahí está en el MCU. Sí, si somos estrictos. Sí. Pero si usted coge una foto de Loki y la mueve muy rápido, que parece que se estuviera moviendo. Lo que decía, eso hace parte del MCU. Si usted coge un lápiz de la mitad y lo mueve muy rápido para que parezca que se mueve, es parte del MCU. Ahí está. Sí, dice Marvel. Sí, dice Marvel, tiene que decir Marvel. Y sabiendo que es Disney, muy posiblemente le van a cobrar derechos de auto con ese lápiz. Obviamente le van a cobrar. No lo hagan, traten de no moverse. O no lo suban a YouTube al menos, porque si no, les cae Disney. Ok, yo, si alguien sabe de cine, técnicamente, por favor, escríbanos sin odio. Don Diego, ¿cuáles son los tropos de Black Widow? Primero tenemos un tropo que me gusta llamar el Lo que no sabías es que, porque está toda esta cuestión como de, uno cree que está pasando algo, pero lo que no sabías es, y hay un Red Conan, no, en verdad lo que está pasando. Y luego, pero lo que no sabías es, y tu Red Conan, entonces eso pasa en la película y eso es bastante divertido. ¿Podemos llamarlo el Tropo Shyamalamayan? Estaba pensando en el Tropo Shyamalamayanan, pero el Tropo Shyamalamayanan es cuando hace eso y cambia por completo el sentido de la película. Ah, ok. O sea, el Tropo Shyamalamayan es cuando uno hace eso, cambia por completo el sentido de la película y o salió muy bien o se cagó horas de trabajo. Shyamalamayanan no tiene otro extremo. Este es más mesurado, por eso es un, pero lo que no sabías es que. Pero me gusta que vayamos entendiendo cómo funciona esto. Bien, bien, nueve temporadas y ya somos expertos en tropos. Solo nos devolamos nueve temporadas. Obviamente también está, claramente está el Tropo Rápido y Furioso, que es la familia, es lo más importante. Sí, eso es clarísimo. Yo pensé que todos los carros tienen una caja de cambios de 34 velocidades. Pero en Rápido y Furioso eso importa solamente porque la familia es más fuerte. O sea, el carro tiene todos esos cambios es por el poder de la familia. Ajá. Porque lo construyeron en familia, claro. Exactamente. Porque es marca familia. Si no, no funcionaría. Porque fue la hermana de Bindis en la que hizo el carro, entonces sí. Exacto. Sí, tiene 34 carros por eso. Esos dos tropos están bastante fuertes. Una cosa que Juan Dapu medio decía en la introducción, que también es el exprímalo, el tropo exprímalo. Que es el ya no sabemos cómo sacarle vainas a esto, pero jueputa si se las vamos a sacar. A las malas. Es que es el bebé de los Simpsons. Pero ya está muerto, ya está muerto. Literal y explícitamente. Ya está muerta. Ya está muerta. Y estos no son spoilers, sino ha visto Endgame. Sí, sino ha vivido debajo de una piedra durante los últimos cinco años. Y entonces por ese mismo lado está claramente el tropo de, pues que no sé llamarlo tropo, digamos, pues está el hecho de que es una precuela. Sí, lo cual hace que nos dé el súper fuerte tropo de Plot Armor. Una armadura invencible que nos da el hecho de saber que Black Widow no va a morir en esa película. Cuando uno ve una precuela de algo que uno sabe que esos personajes y ese personaje, esos ya salen en una película después, no le pueden morir. Entonces ese también está todo el tiempo, lo cual es bastante extraño porque hay muchos momentos como, oh, ¿qué pasará? Ah, pues morir nos va a morir. Hablando de ese, hay un pequeño tropo, perdón Diego, que es el Stomp Trooper. Ah, uy, varica, sí. No hay minion que sepa disparar. No hay minion que sepa disparar. No hay minion que sepa disparar. Solo son buenos disparándole a otros minions. Claro. Claro. Es cierto, tenemos el ejército mejor entrenado del mundo. ¿Les vamos a enseñar a disparar? Eh, lo damos por hecho. Dediquémonos a otras cosas. Enseñámosle a disparar, pero solo a otros que sean de su rango. Es como las, ellos son de un rango tan bajito que sus balas no afectan a los de rango superior. No importa el bando. Es eso. Y esos son más o menos como los tropos que se me vienen en la cabeza, luego van a ir saliendo más, pero con esos yo creo que podemos empezar. Listo, esa fue la ficha técnica y los tropos. Y después de la siguiente cortinilla, que espero Disney no nos demande por usarla, porque es de su trailer, que quieren que me dena. Vamos con todos los spoilers de Black Widow. Código de familia. Black Widow nos cuenta la historia de la mejor espía, la mejor asesina, la mejor después de Nick Fury, que no conoce su pasado. Y entonces se ve ahí escapando de los acuerdos de Sokovia para descubrir que a ella le pasan cosas. La mejor espía le pasan cosas. Y no hay un plan, sino que a ella le pasan cosas. Y se encuentra con las cosas. Ella está, sí, muy tranquila en su finca, como Thanos, y tampoco la dejan terminar de tomarse su sopita y ver su película, como a Thanos, cuando se le da ya el generador de poder de su trailer, y va hasta el pueblo a llenar de gasolina, como a Thanos. No sé, de repente. O sea, no sabemos mucho de la finca de Thanos. No sabemos mucho, pero me imaginé a Thanos llegando a un texaco con una cantina. Necesito días de corriente. Y entonces, en pleno camino, explota el carro y vemos que Taskmaster viene por unos líquidos rojos, que son los que son un antídoto ante el control mental. Y esto es tan ridículo como suena. Y la película también lo hace en explícito, como, no, en serio, ¿qué es esta puta mierda? Entonces ella va a viajar a Budapest y por fin vamos a saber qué fue lo que pasó en Budapest. 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 Y entonces ahí se encuentra con su hermana, que es la que se da cuenta que esta es el anticontrol, porque allá la despierta y también nos damos cuenta que en Budapest, Natasha mató a la hija de Dimitrescu y para así matar a Dimitrescu y ya poder ser de S.H.I.E.L.D. Está vivo y escondido en las sombras, tan escondido en las sombras que vale verga. Entonces ella rescata al Capitán América Ruso, a Red Guardian, y rescata a su mamá. Y su mamá la traiciona, pero al final no la traiciona, sino que todo era un plan que le pasan cosas. Porque lo que no sabías. Y de repente le pasaron las cosas y llegó a donde el malo se da cuenta que tiene feromonas, se rompe la nariz. En un flashback sabemos que es como, oh, para que el bloqueo de feromonas funcione. Matan al malo de la forma más cutre, enterrando un palo en la turbina de un avión. En una moda estaría muy orgulloso de que un avión, de las turbinas de los aviones, son como anti-personajes de cómic. Por lo menos no fue una capa. Y entonces cae, ella cae. ¡Entonces! ¡Se cae la hermana de Natasha! ¡Y Natasha salta! ¡Y hay un hueco, weón! ¡Escúchame, escúchame, Boris! ¡Hay un hueco, weón! ¡Y ella salta! ¡Y la agarra! ¡Y le abre el paracaídas y le dije, tuve fe! ¡¿Qué?! Sí, sí, parce. Esa parte de la película es como... La pelea en el aire, cool. Me gustó. Pasé por el hueco de un helicóptero donde sabía que había un paracaídas. ¡Amiga! ¡Amiga! Vamos a volar, todo se está cayendo. ¡Jefe, llevamos este paracaídas! ¡Ah, déjelo! ¡Está haciendo peso! ¡El paracaídas! ¡Déjelo ahí al lado! Con este calor, no, déjelo ahí. Y ya caen, la familia se reúne, son todos muy bonitos, muy facheros, y se van ellos y despiertan a las otras Black Widows en medio de la pelea y tal. Y llega S.H.I.E.L.D. que no... por Black Widow y fin. No, no es S.H.I.E.L.D. Pero sí es S.H.I.E.L.D. Pero sí es S.H.I.E.L.D. Bueno, sí es S.H.I.E.L.D. O sea, llegan los federales. Sí, eso sí. Llegan los hombres de negro. La LF. Llega la ley. Migración. O sea... ICE. Ah, sí, es asiática. Entonces sí, sí es posible que llegue la migra. Aterdecer, mirando hacia el futuro, y ya tranquila porque desactivó la Red Room. Pero lo importante saber es que esta película realmente es la historia de origen del chaleco que usó ella en Infinity War. Básicamente. Así es. Eso es todo. Es la historia de origen del chaleco. Es importante el chaleco porque tiene muchos bolsillos y son muy útiles. Que me parece cool. Aparte, es muy chévere. Me parece cool, sí. Porque las mujeres también tienen derecho a usar bolsillos. A tener bolsillos. Una campaña de estupidones. Lo cual me parece ridículo que sea algo por lo cual uno tiene que pelear, pero al parecer es algo por lo que uno tiene que pelear. Hay que hacerlo. Las mujeres tienen derecho a tener bolsillos. Me parece estupido. Ok, todo bien. Capitalismo y todo. Pero ¿por qué las mujeres asesinas con trajes especiales para matar no tienen bolsillos? Porque vaya y venga el capitalismo, esto lo discutimos luego, pero tienen trajes en los que tienen que llevar cosas y armas. Porque da más peso el hecho de que es mujer que el hecho de que es una asesina. Porque es mucho más importante que se le talle la figura a que tenga comodidad y a que pueda matar. Exactamente. Eso sí, se nota la mano de una directora femenina, ¿no? Con todos los trajes pegados y todo eso, sexualización mínima. Pero el camarógrafo como que era, man. Sí, hay un par de tomas. Pero el director de fotografía sí es como, sí, no, muy chévere de Black Widow, pero pues sacamos una tomita del The Rear de esta mujer porque si no esto no se paga. Pero yo no lo vi tanto. Es la última película de Scarlet. Hubo varias tomas así. Como tres o cuatro. Más toca repetirla. Me perdí esos detalles. Yo quiero que comencemos hablando de el, ¿cómo lo llamó Diego? El plot armor. El plot armor. Y es que esta película es, yo la sentí divertida, no, yo la sentí entretenida, pero es una película que debió pasar después de Civil War. Esa es una película que debió estar en el lugar perfecto en la historia porque ahora yo le perdí un poco el sentido. Es como, vale, me van a contar qué pasó con Natasha, pero Natasha se murió. ¿Sabe qué es lo que yo creo? Que esta película realmente no intenta contar nada nuevo de la historia que ya se cerró con Thanos, porque ya esa tercera fase se acabó, aquí fue y quedó en el pasado, sino que realmente lo que hace es abrir la puerta a nuevos personajes. Eso es lo que se hace y que todavía no lo hemos visto es porque pues no ha pasado. No tenemos ni idea de qué va a pasar con Yalena, de qué va a pasar con el capitán Soviet, qué es lo que va a pasar con el resto de gente. Y por eso lo vemos crudo, pero pues démosle tiempo porque van a seguir exprimiendo y ya sabemos que Yalena va a aparecer en la serie de Hawkeye porque ya ni MDB están los créditos de ella. Ok, pero... Y ella es genial. Muy genial. Pero creo que igual impacta, o sea, como película y vale, abre las puertas, pero Vin Diesel y la sensación de Vin Diesel de la familia que fue tan importante en Infinity War y que se le murió a la mitad de la gente y como ese vínculo que sí ya sentíamos que Natasha tenía con los Avengers, se hubiera reforzado mucho más si hubiéramos visto esta película antes. De acuerdo. Esta película llegó tarde y ese es mi problema. Sí, y hay películas que yo cambiaría por esta. Ant-Man. No. Especialmente Ant-Man and the Wasp. Sí, sí. Pero... Ant-Man and the Wasp podría estar saliendo ahora. Esta película hubiera podido estar entre Infinity War y Endgame. Igual. ¡Sí! También hubiera podido estar ahí. Es cierto. Pero no. Sí. Pero no. Pero es cierto. Sí. No sé. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Siento que sí. Me sostengo en que esto va a abrir la puerta para cosas, pero... Sí, no. De acuerdo. El timer fue como... De acuerdo. Ajá. Sí. Hubiera sido mejor antes. Y el After Credits hubiera sido otra cosa aparte o parte de una historia de una serie, alguna cual o nada. Exacto. El After Credits hubiera sido más impactante. En otro momento. Ahí. Mi otro problema es que como ya no tiene tanto peso y como está abriendo puertas a personajes que todavía no vamos a ver si dentro de mucho tiempo, siento que tampoco es lo suficientemente poderosa como lo podría hacer Ant-Man and the Was abriendo la nueva fase. Esta es la primera película de la cuarta fase o la última de la tercera. La primera, la cuarta. Empezó la cuarta fase de Marvel un poco... Pero hay una cosa, o sea, a mí no me parece que haya empezado mal, solo siento que hubiera quedado aún más chévere antes. Pero a mí me parece que haya empezado mal. A mí esta película me gustó. A mí también me gustó. Tiene cosas discutibles. Pero ¿cómo para abrir la fase? No como para abrir la fase. Eso es verdad. Es lo que estás diciendo. Pero es que yo siento que esta fase no la abrió esta película. Para mí esta fase la abrió Wandavision. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno. Sí, siendo absolutamente estrictos, sí, Wandavision fue lo que abrió el universo cinematográfico. Ah, no, siendo absolutamente estrictos es el... No, porque la película que cerró fue Spider-Man Far From Home. Que tampoco aporta una mierda al MCU. Aporta mucho al personaje de Spider-Man. Y no. Sí, al personaje de Spider-Man, sí. Porque se le murió el papá adoptivo. Lo cual es... Es importante, pero ya lo han mostrado de otra forma. Y podrían mostrarlo en una escena de cinco minutos dentro del nuevo Avengers. Lo que pasa es que de esa película hablamos, pero yo defiendo esa película. No, yo también, pero tampoco siento que sea una buena película para cerrar la película. No es una buena película para cerrar. Completamente de acuerdo. No es una buena película para cerrar. ¿Sabes cuál era una buena película para cerrar? En el nombre. En el nombre se deja entrever bastante el objetivo. Y Spider-Man podría haber sido la mejor película para abrir. También. Puede que sí. Esto es lo que viene. Son los jóvenes. Están llorando los que se murieron. O sea, se están abriendo las nuevas oportunidades. Estamos lidiando con la muerte de Tony Stark. Y viene el otro man que ya vio la oportunidad de quitarle la tecnología. ¡Abre puertas! Sí, sí, es cierto. No es cierto. Y que el final es igual al de Winter Soldier. Al del Capitán América y el soldado del invierno. O sea, al malo músculo lo despiertan de un golpe, de una de estas. Y como, ¡oh, sí! Yo estaba con mi lavado de cerebro. Al malo malo lo engañan con máscara. O intentan engañarlo con máscara para que revele todo su plan. La nave se cae del cielo. O las naves se caen del cielo. Aunque estas... Pero son las naves de los malos caen del cielo. Y, por cosas de la vida, hay un momento en que una flecha hace que un carro salte. Porque en Marvel las explosiones no destruyen cosas, sino que mueven cosas. Las explosiones mueven cosas. Sí. Oiga, sí, es igual. Esta película tiene un final tan raro. Esta película, pero tan raro. Que no sé si es que se va a hacer el nuevo tropo de Marvel fase 4. Vamos a hacer las cosas bien hasta el final. WandaVision cerró como el culo. Ya lo dijimos. Winter Falcon tampoco es que cierre muy bien con ese discurso patriótico... Forzado. Sí, América the Great. No. Luego viene esta vaina también a cerrar con todo el plan. Es un Ocean's Eleven. Es un heist donde el malo nos va a revelar absolutamente todo el truco. Y al final, pues todo está... O sea, en los cinco minutos que estuvieron Natasha y la mamá hablando, se hablaron todo. Mire, usted tiene que hacer exactamente esto, nos vamos a cambiar de ropa, se va a poner esta máscara, se va a poner el intercomunicador, se va a fracturar la nariz porque usted sabe que no la va a poder matar. O sea, en cinco minutos le contó todo, 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 todo el plan. Y ocurrió exactamente así. Y cierra con una pelea de poder dar un salto al vacío a ver si de pronto en el camino del aire a la tierra me encuentro un paracaídas para salvarme a mí y salvar a mi hermana. Ese es más o menos el plan de ella. A ver si me encuentro un paracaídas en el camino. No, porque el paracaídas no lo tenía cuando saltó antes. No, Natasha sí. Natasha no recoge el piso. O sea, alguien lo dejó en el piso. Pero también pasa por el helicóptero y coge otro. Sí, pero porque es después de que suelta a la hermana para eso, sí. Y el plan de Taskmaster es parecido. También es como, voy a brincar y si la mato, pues chimbi. Si no, pues no importa. Es como, ah, al vacío. A Taskmaster se la creo porque está programada para eso. Sí, a Taskmaster se la creo. Eso me da pie para que hablemos de el género de esta película. Y es que la película es divertida y es entretenida. Pero mi problema es que lo que dice Boris, ellos hablan en cinco minutos. Yo no siento que ella haga una labor de inteligencia, la hijueputa, para encontrar el Red Room. Ella se encuentra a la mamá y ya tienen todo el plan listo y solucionado. O sea, ella no hace una labor de espía, ella no hace una labor de inteligencia, ella no hace una labor de investigación. No, es una labor de familia. Es más de espía en todas las películas. Sí, se vio con la familia. Y pues que la familia resuelve. Usted no entendió que esto es Rápido y Furioso. Es que esta es Rápido y Furioso, 10, Diego. Exacto, pero ¿por qué lo hizo? Le faltan carros. Y tiene escena de persecución con carro gigante destruyendo cosas por la ciudad, como en Rápido y Furioso. Y cada vez es más absurdo los niveles tecnológicos, como en Rápido y Furioso. Y cada vez más absurdo los niveles de acción, como Rápido y Furioso. El trabajo de inteligencia aquí lo hace es el amigo dormilón de Natasha. Él es el que hace el trabajo de inteligencia. O sea, le da el trabajo, le da son las cosas. Sí, pero... O sea, es que no hay una labor. Pues parce... No hay un plan. Ella quería tumbar la Red Room y se le dieron las cosas. Me acordé, antes de que se me olvide, la escena que me pareció más ridícula de la película. Y es que de verdad me sacó, me sacudió feo. Cuando Natasha ya al final, ya tiene el pelo corto, el chaleco. Y llega a encontrarse con el dormilón para que le entregue el jet. Ella va en una moto, en una carretera, en una planicie completamente despejada. Llega en la moto, donde no hay nada. Es una planicie y le dice al man, como que me consiguió la nave. Como, oh, caray, no la había visto. Parce, Natasha, tienes un problema gravísimo. Hazte revisar, no sé si es oftalmológico. No sé si es que estás tan absorta en tus cosas que es peligroso que manejes. Porque puedes matar a un chile. Esas naves tienen camuflaje. Pero no tiene el camuflaje activado. ¿Usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Porque usted tampoco la vio hasta que la mostraron ahí. Un barranco y mire, allá abajo está. Hubiera abierto un granero. Ahí lo tengo. Está detrás de esta piedra, ¿no? Ella va en el camino y es como, mira lo que te tengo al frente. El estadio del campeón. A mí. Es como, oh, no lo había visto. Si estamos... El estadio del campeón. Si estaba hablando de las cosas... Si estaba hablando de las cosas que nos sacaron de la película. A mí hubo un momento en el que yo dije, Jue puta, pero... O sea, se quedaron sin plata para los efectos. Que fue un momento en el que Natasha está corriendo y atrás hay una explosión. Que ella le disparó una ventana para botarse por la ventana. Másica, esa explosión... O sea, eso era un gif. Esa explosión era un gif y Natasha estaba puesta a lo chavo del ocho. Se veía muy ficti. Muy, muy ficti. Me sacó completamente. Escrita ahí, dirigida por... Roberto Gómez Bolaños. Esa parte... Pero... La explosión de la hermana cuando pone el palo en la... Primero, hablando de... Como, man, ninguno de los guardias de seguridad se dio cuenta que había una persona subida en el ala del avión. O sea, en serio. Les tuvo que decir... Dimitrescu, o como se llame. Ey. Socios, hagan su puto trabajo. Y ella entierra esa mierda. Eso explota. Y la explosión no le hace nada. La empuja. La explosión la empuja. Debió quemarla. Es pura explosión de Looney Tunes. Quizás no de gravedad. Que les explota un taco de dinamita en la cara y solo les pone la cara negra y no más. Los Looney Tunes son más realistas porque al menos les pone la cara negra. Es verdad. Aquí ni el uniforme se le ensucia, ¿es cierto? Nada. Nada. No le pasó nada. Ni siquiera... O sea, creo que se desmayó un poquito por el vacío que le dio. Por el susto. Le dio un soponcio. Un soponcio. Tuve fe. No, parce. Esa última parte es... Ahora, es raro. La terminan raro. Hay unas escenas muy raras. A mí la película igual me ha parecido muy divertida. Yo me gocé mucho la película. Los personajes los amé todos. No, los buenos. Los malos. ¿Cuál no le gustó? No. Digo, Capitán Olaf. Digo, eh... Redguard. El Capitán... El Capitán... El Capitán... El Capitán Jukabriatsi no es un buen... A mí sí me gustó. A mí me gustó mucho esa persona. A mí no me molestó. O... ¿Olaf? Boris, es Olaf. ¿Y quién? Es Olaf. Está ahí puesto para hacer chistes malos. Porque los chistes buenos los hace Yalena. Yalena es el mejor personaje... Sin duda. O al lado de Natasha. Sin duda. Yalena. Y aún por encima de Natasha. Este man es un súper soldado que pelea una vez y mal. Solo hace chistes de papá todo el tiempo. Aburridos y tontos y todo el mundo es ridículo. ¿Para qué lo... O sea... ¿Para qué lo llevaron? Es cierto. Es completamente dispensable. Me encantó. Debe ser porque no es un bebé. Si fuera... Si fuera un bebé, ¿lo odiaría? Yo creo que usted odia a los bebés. Sí. A los que tienen cuerpo de bebé. O sea, como Olaf. Es como si Olaf es un bebé. Nació así a unos minutos. Si usted entra en la categoría bebesoide, es odiado por Boris. Así es. Sépalo. Ah, y vi que están estrenando un jefe en pañales 2, ¿no? ¿Vamos a hacerle capítulo a eso? Solo si Boris lo dirige. Y es un monólogo. Y es un monólogo. Oye, el tema es un jefe en pañales 2. Pero, pero, parce, ese personaje a mí me gustó. El capitán Rusia. Es divertido. El Crimson Dynamo. No, es tonto. Es tonto. Sí, es un personaje tonto. No va... De hecho, creo que el plan hubiera funcionado mucho mejor sin él que con él. Porque... No, porque él tenía que entretener a Taskmaster mientras... Pero usted vio que la derrotaron de una llave que le hizo la mamá y ya. Y es como la derrota más estúpida que jamás he visto de un villano de Marvel. Y duele que le hayan ganado hacia Taskmaster. Porque es como... O sea, tiene todos los estilos de pelea. Mostró que pelea como el Capitán América, que tiene la puntería de Hawkeye. Que usa el cuchillo como Winter Soldier, que saca las garras como Black Panther. O sea, es muy tesa. Y está peleando contra este hueón. Y llega la mamá, le hace una llave. Que la mamá, ojo, no es precisamente peleadora. Porque ella es el cerebro, no el músculo. Y la mete en una celda y gana. ¡Puta! Ella también es una Widow, ¿no? Pero es una Widow mucho más cerebral y que no está... Pues nunca la mostraron como el músculo. Y es que está peleando contra el músculo. No, ella gana de una forma muy tonta. Entonces, Taskmaster, ¿en serio? ¿Solo puedes pelear uno a uno? Es todo tu entrenamiento. Sí, Task Who. Es como hacen un build-up de Taskmaster. No, es el arma secreta de Dimitrescu. No, es la gonorrea más gonorrea. No, es tapichurra. No, me dañó el 24, hombre. No, fue puta. ¿Para esa mierda? Sí. ¿Para esa pelea? Porque las escenas de acción son muy tesas. O sea, las peleas son muy tesas y las peleas de Taskmaster son muy tesas. Y todas las coreografías son una putería. Pero siento que Taskmaster es uno más. Una más. Ya no es ese chable de Marvel número 35. Y cae yo dentro de esa vaina. No sé, tal vez. ¿Quién sabe que este personaje sea relevante en venideros proyectos de Marvel? Sería interesante que sea como el nuevo Winter Soldier, que empezó como villana y luego se volvió buena. Porque es que Taskmaster tiene mucho potencial. Es un villano muy del putas. Es muy del putas. Y debe ser muy difícil de derrotar en una de estas historias. Pero pues aquí fue como muy tonto. Pero es interesante. A mí algo que no me gustó que hicieran con Taskmaster fue meterle la parte cyborg-esca. Creo que no la necesitaba. Taskmaster es un personaje muy chévere. Mi problema es que le hayan metido la parte tecnológica. Porque la gracia del Taskmaster de los cómics es que él tiene esa habilidad, entre comillas, sobrenatural. De ver algo y poder imitarlo inmediatamente. Y eso lo hace un personaje bastante interesante. A costo de perder la memoria a corto plazo. A costo de perder la memoria. Es que eso hace un personaje muy teso. Tiene un cerebro muy teso con un disco duro muy limitado. ¡Puta! Porque el man tiene un disco duro SD. No es tan grande, pero es mucho más rápido. Voy a aprender a tener la puntería de Hawkeye. Pero se me olvidó cocinar huevos fritos. Se me olvidó mi mamá. Las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? Como es la clave de mi teléfono. ¡Puta vida! Pero entonces eso hace que Taskmaster sea un personaje muy teso sin necesidad de meterle esa parte tecnológica. Cierto. Y que si quería fidelidad hacia el patrón, pues era el papá. Creo que se justificaba bastante bien. Es cierto que ese elemento de control cibernético, feromonal, mágico, no era necesario. Acabo de poder imitar a todos los Avengers, pero ya no sé ir al baño. Uf, jueputa, me acabo de acordar. Sí, tengo la clave para derrotar a todos los Avengers, pero se me olvidó dónde estaban. ¿Dónde estoy yo? Ya sé rotar a los Avengers, pero se me olvidó quiénes son los Avengers. Taskmaster es un personaje del putas. Quiero una película de eso y quiero que como en los comics se enfrente a Deadpool, porque a Deadpool es el único que no puede copiar porque es tan errático que no se puede. Y entonces que Chimba como, uy ya, por fin logré encontrar la forma de rotar a Deadpool. ¿Quién es que es Deadpool? ¿Cómo es que? Y yo espero que Moon Knight sea así de frito cuando lo hagan. Pero bueno. ¿Milena o Melina? La mamá. A ella, sí, es... Le ayuda el poder del guión. Todo lo puedo porque el guión quiere que lo pueda. Pero tiene una ventaja, es que tiene una de las escenas más cool, más emotivas de la película y es dejar sin respiración al pueblo. Uy, qué colorrea. Sí, pero no es tan intensa. Pero no me parece una película, no me parece una escena tan intensa. Marica, John Cena está haciendo como, ¡suéltelo al puto marrano, suéltelo! Es como... Yo creo que a esa escena le faltó. O sea, creo que he visto escenas donde la gente se ahoga mejor dirigidas. Es que es un marrano que esperaba. Sí, es como... ¿Qué quiere? ¿Que sea presidente de un país? Qué mal actor es el cerdo. O sea, no le pida mucho a un marrano. No puede. Anda, puto cabro. Ese cerdo nunca va a volver a actuar en Hollywood. Le tocó dedicarse a la política porque si ya no hubo de otra. Creo que ese cerdo era CGI, ¿no? O sea, pues digo... ¿Se notaba solo un poco? Igual, igual. Si fuera un cerdo de verdad que enseñaron a no respirar, creo que hubieran podido también dirigirlo mucho mejor. Porque ya le dijeron al puto cerdo que no respire. Sí. En fin, pero tiene esa escena cool. Tiene esa escena cool, ¿sí? Esa escena es esa. De esa escena me gusta cuando le dice como... No se encorpe que le va a salir un... La interacción familiar es muy chévere. Es muy chistoso y... Chistoso y emotivo al mismo tiempo. Entonces está Natasha toda emputada como... Esto nada fue real. Y Yelena como... ¿Que no, malparida? O sea, lo único feliz que tiene mi puta vida no es real. Es como... Y el álbum de fotos donde recrearon todas las celebraciones como en una semana. Sí. Esa escena es muy cool. A mí me gustó esa parte de la interacción. O sea, ese momento, los increíbles, me gustó. Porque no había bebé, principalmente. Porque ellas no pueden. Porque no pueden. Y esa escena también me encantó. La descripción, cuando le está hablando a Redguard, como... Lo que pasa es que cogieron y nos quitaron. Fue como... Uy, marica. Y además, es que hay dos detalles que me gustan mucho de esa escena puntual del helicóptero. La primera es que están hablando a través del micrófono del helicóptero. Y suena como el micrófono. Y cosa que se pierde bastante fuerte en el doblaje en español. Estuve repitiendo la película en doblada y ese efecto del micrófono se pierde bastante, bastante. Y luego lo que él explica, si ella es que estás en tus días, ja, ja, ja. Como, gran hijueputa. Nos arrancaron el puto útero. Lo cortaron. Solo para que no podamos reproducirnos. En pedacitos y demás. Es como, eh, eh, eh. ¿Se acuerda a quien usted nos entregó? Sí. Bueno, lo que pasó fue eso. Sus amigos, sus amiguitos, nos cogieron y nos arrancaron parte de nuestra anatomía. Es como, eh, eh, eh. Ya, todo bien. Ya entendí. Deja así. Hablemos de Natasha, que me parece que... De verdad, lo que más me molesta es que le pasen cosas. Porque siento que ella ya en Marvel ha mostrado que es una gran espía y es una persona muy inteligente. Como para que la que resuelve el plan sea Melina o Milena. Y la suerte. O como se llame. Y la suerte porque... Domino resolvió esto. Sí, porque acabamos de rescatar al Red Guardian y ya llegamos acá y ya... Y ella ya nos va a subir y... Man, en serio, no hiciste ni cinco minutos. No fuiste ni a Wikipedia. Nadia, de verdad, a buscar cosas que pasaron en Budapest. Y cierto que pille que cuando... En las otras películas, cuando la muestran, ella es la hacker. Ella es la que hace cosas de inteligencia. Es la que... ¿Cuál película es en la que está con... Con Capitán América y se meten en el centro comercial de una tienda de Apple a hackear? Eso es en... Winter Soldier. Winter Soldier. Ok, sí. Ahí muestra que ella es muy inteligente, que tiene unos planes muy tesos. Y que sabe cosas. Sabe mucho. Aquí es... Domino. Y también muestra la ineficacia y la ineptitud de S.H.I.E.L.D. Ella podría encontrar esa información. Sí. Y aquí es como... Aparece. Debe ser porque Dimitrescu hizo la sala esta roja en el aire con tecnología como de los 50's. Steam Punk. Porque el ascensor re viejo, las luces re viejas. Es como... De... De... ¿Por qué? O sea, entiendo que tu gusto dentro de la oficina sea así. Pero ¿por qué las cosas tienen que funcionar así si abajo funcionan con más tecnología? O cogiste todo el Red Room literalmente y lo arrancaste del piso y le construiste alrededor esto y lo llevaste al espacio. Es un gran periodismo raro ahí, ¿no? Aquí en Bogotá que era una casa que quedaba creo que en Chapiriru y se la llevaron y la rearmaron allá arriba del cerro. Yo creo que fue algo así. Sí, el man hizo la mera estrategia del caracol y se llevó el Red Room arriba. Sí, solo para seguir haciendo comparaciones me acuerdo de una escena de... ¿Adivinen qué película? Winter Soldier. Winter Soldier. Que es cuando encuentran... Cuando encuentran a Sola. Que es con toda esta tecnología vieja que tiene todo el sentido de ser así. Ahí el retrofuturismo tiene sentido. En esta no. Y siento que lo pusieron fue para poder... Para darle ese feeling de... ¡Guerra fría! De guerra fría, exacto. Porque esa era toda la gracia, la guerra fría. Pero no siento que fuera... O sea, no es Archer. Es que siento que es un villano... ¡Los comunistas son malos! Es un villano muy James Bond. Este no parece un villano de Marvel. Es un villano muy James Bond. Muy James Bond. Y es un villano Bond viejo. Como la película que estaba viendo Natalia. Sí, es... Es el villano de la película Natalia. Es el villano de Moonraker. Si es viejo, es la piedra. Y es que en serio, a mí me dio rabia cómo se resuelve el plan. De verdad, es que en cinco minutos la mamá le contó. Incluso le contó la ubicación de esa vaina. Porque cuando ella va piloteando, la que supuestamente es la mamá, realmente es Natasha, ¿no? Y ella sabía a dónde llevar la nave. O sea, en cinco minutos, mientras el Cap Time ensalada de papa con mayonesa y Yalena estaban hablando, ese mismo tiempo tuvieron Natasha y la mamá para hablar. Es exactamente el mismo tiempo. Y le contó todo. Se cambiaron de ropa. Es como, puta, en serio nos van a hacer creer que en ese ratito ocurrió todo eso. Y me da mucha rabia. Y repitiendo la película fue como, fuck, fuck. O sea, esa parte de la historia es floja y me desdibuja bastante a Natasha. Devolviéndome un poquito a Dreykov, a Dreyjan. Saludos a Dreyjan. Saludos a Dreyjan. A Dimitrescu. Hubiera sido de artigo que a Dimitrescu lo matara con golpes de matamosca. En el trasero. Este man decía como, no, yo estoy en las sombras. Y Natasha le dijo, yo estoy en la oscuridad. Y muestra todas las cosas que ha logrado. Y hubiera sido más interesante ver como que ha hecho cosas que afectaron al MSU. Sí. Pero el man literalmente no ha hecho una puta mierda. Ese es otro tropo grande del MSU. El tropo de, ¿dónde putas estaban? Sí. No, es que detrás de mis Widows estaban haciendo, no sé, alguna joda en Infinity Ward y por eso las cosas salían mal. Petro es una Widow. Ah, ok. Estaba detrás de todo. No, no, no. Yo por ahí subí el precio del petróleo. Y estoy minando criptomonedas y por eso acabaron las tarjetas gráficas. O sea, eso es lo que hacía el man. O sea, daños menores. Daños pequeños. Es como el villano de South Park, Bodders, que quiere acabar la capa de ozono con una lata de ozono a la vez. Sí. Ahí está. Cambia los platos en el restaurante solo para generar pequeño caos. Hablemos de Yalena. Ahora sí. Que es el mejor personaje. Sí. El mejor personaje. Y creo que está, en lo que dijo Boris, que es la presentación de personajes, es obviamente el personaje que va a tener más relevancia en el universo cinematográfico de Marvel. Es el reemplazo de Black Widow, evidentemente. Y me parece un gran reemplazo porque no es una copia de Black Widow. Si bien tiene las mismas habilidades, uno no le gusta posar y le parece ridículo y me parece una gran interacción. Qué asco. Lo amé, lo amé. No, a mí me gusta más cuando le explicas como por qué hace esto y toda la incomodidad. Es como por qué y luego con el pelo. Y me parece que es un personaje también muy teso peleando, igual que Natasha, pero es chistoso. Tiene un feeling sassy, vacado. Tiene carisma. O sea, piensa en las películas, por ejemplo, las primeras películas de Thor. Thor tiene cero carisma. En Thor 3, en Ragnarok, le metieron carisma y se volvió un personaje divertido. Pero con otros personajes, el MSU, el Winter Soldier, tiene algo de carisma, pero porque es rarito. Porque es guapo. Hawkeye tiene cero carisma, cero carismático. De pronto en la serie va a notarse algo más. Pero con esta cogieron a Black Widow, que también es un personaje cero carismático. Y la convirtieron en alguien ameno, alguien con quien me gustaría charlar. Con Black Widow me da miedo. Cambiaron el sex appeal por chéveridad. Sí. Y me parece una ganancia. Y de verdad sí es chistosa, porque tiene, cuando le dice como, íbamos por la Red Room. No, pues, fácil. Eso, tumbar. Chimbo. No como, creciste. No shit. Marica. Y las interacciones que tiene en general son muy tesas. Yo creo que con este combustible no alcanzamos a llegar a Budapest. Ay, que si llegamos. Págate. Pá. Aparte, de eso me gustó que la caída es vertical. Se les acabó a los Looney Tunes. Pim, pum, pa' abajo. Me encanta la charla del chaleco cuando ella le dice, mire lo que me compré. Es la primera prenda de vestir que me compré. Como, marica, ¿eso? Como, este cuen puto. Como mal. O sea, es que usted no entiende. De pronto sí, yo sé que no es la mejor prenda de vestir. Pero es que es la primera que dice como una persona autónoma, libres. Es el símbolo. Parada. Y tiene muchos bolsillos. Y es una escena carismática y entretenida y emotiva en el sentido de man. Sí, humana. Parse, de verdad, esto es importante para mí poder hacer un chaleco de mierda. Pero lo que dice Jorge, es importante para mí porque representa mi primer paso en la vida que yo controlo. Y me pareció... Y no tenían que ponerle un filtro dramático. ¡Do you please! Lloviendo. Eso es bacán porque es como la conversación. Sí, con mi primer sueldo me compré... Sí. Con mi primer sueldo me compré unos zapatos. Y como, marica, esos zapatos valen como 40 lucas. Podrían costar 10, pero fue con mi primer sueldo. Bueno, rea no me los compró. Usted fui yo. Se calla. Lo doy un zapatazo para estrenarlos. Mis primeras chanclas. Me pareció muy bonito. Y ella me pareció increíble. Me pareció encantadora. Lo que me gustó poco es que de verdad que a la gente le explotan las cosas atrás. Devolviéndome. A todas. Las cosas explotan siempre atrás. Uno siempre es más rápido que la explosión. O que la avalancha. Pero ella es chévere. Es como, ya lo podemos lanzar del helicóptero. Ya se va a callar esta gonorrea. Suélteme que usted huele feo. No me jodan, no hable de esa mierda. Es muy intensa. Hay una escena específica de Yalena que muestra algo muy cool de ella. Y es cuando está en el helicóptero o cuando van a rescatar al capitán. Este país queda en Asia, pero un pedacito en Europa. Y es que ella está recibiendo los impactos de bala. Y es como, bueno, me mame de esta mierda. Ya me tocó arreglarla a mí. Pero se paran la puerta con el lanzacohetes. Y están las balas dándole al lado de ella. Ni se inmuta. Es como, me vale una mierda si me están disparando. Porque sé que va a sobrevivirlo. Y claro, le impactan las balas al lado. Y no se inmutan. En serio, es como, venga, ¿qué van a hacer? Y dispara el cohete. Es una tontería. Pero me pareció tan cool esa actitud de ella. Bring it on, bitches. No les tengo miedo. No les como. Como, ¿qué van a hacer? Píntela. Píntela. Está muy cool. Cruz esta línea, gonorrea. Cruz esta línea. Y la primera pelea que muestran de ella cuando se despierta la otra viuda. Es, puta, es una escena fría, es cruda. Me gustó. Es una muy buena escena. La puñalada que le mete a la otra. Es como, ¡qué gonorrea! Y no le devolvió la sí. O sea, gonorrea. Y es muy creíble. Y es muy creíble el cambio cuando se despierta. Sí. Y cuando ella se clara la pierna para sacarse el chip. Es como, ¡oh, esta vieja es muy hardcore! ¡Me encanta! Sí. Excelente escena para introducción a ese personaje. ¿Sabe qué no es creíble? El polvo mágico que cura. Esa parte sí. Esa es tonta. Sí, sí, sí. El polvo mágico es tonto. El polvo mágico que cura instantáneo. El polvo mágico es Disney. Sí. Sí, es el fascinante. Bueno, no. Y seamos sinceros. Es Marvel. Sí. No decía Disney en las princesas. No, no, entiendo. Decían como princesas. Pero quiero aclarar que esto no es algo que uno diga, no, es que desde que dicen, no, es bien Marvel. No, no, no. Es bien Marvel. Sí, sí. Y posiblemente si hubiera sido en los cómics hubiera sido algo peor que el polvo mágico, sino que hubiera sido, no sé. Un clon. Un queso misterioso. Un clon. Yo qué sé, una intoxicación. Sí, es algo así. Marvel tiene unas cosas que son tan traídas, pues los cómics en general tienen unas cosas que son tan traídas de los cojones que son ridículas. Ese, el recurso es fácil, pero también es necesario tal vez. Es necesario porque si fuera todo un plan de descontaminación como en hombres de negro o dos con una máquina o algo, no va a pasar, no tienen tiempo, tienen que hacerlo ya, ya. Y son, y son de las cosas que uno le tiene que comprar a la película. Sí, sí. O sea, hay un man que lanza rayos de un martillo. O sea, comenzamos en que pedirle más a una película de superhéroes estos, pero me parece divertido. Y es la cosa de que la película pone sus propias reglas y desde que siga sus propias reglas todo bien. Y listo, con eso siguió sus propias reglas y tiene sentido y vaya y venga. El problema es cuando una película rompe sus propias reglas. Recordemos lo que pasaba con La Mujer Maravilla 84. La Mujer Maravilla 84. ¿Que vuela? Que, pues que... ¿Y luego no vuela? Sí, que rompía... ¿No vuela? Se agarra. Que rompía la misma realidad que había creado. Y eso lo aplicaba para eso, tanto para la forma como terminan venciendo al malo, un montón de cosas que son como... Puede ser cosas así. Sigue rompiendo las reglas una y otra vez. En esta película nos empiezan diciéndonos, esto va a funcionar así. O lo aceptamos o no les va a gustar. Y si lo aceptamos, ahí ya tiene sentido y podemos montarnos a la película. Cool. Ah, vale. De las cosas que me parecen tesas de la película, porque creo que también hemos hablado mucho de las cosas ridículas, pero también de los personajes buenos, es... La película es entretenida y tiene un gran ritmo. Sí. La película no se aburre... Uno no se aburre en ningún momento. Yo no sentí las dos horas. Yo no sentí las dos horas. Yo cuando la vi la segunda vez y vi cuánto duraba en Disney Plus Premier Access, gracias a nuestra querida patrocinadora anónima. Gracias. Fue como, uff, man, entretenida. Y la vi la segunda vez y me la comí completica, divertida. Y de verdad amé, amé las peleas en esta película. Amé que fueran crudas. Amé que todo sucediera como en el plano más humano. Porque algo que hablábamos antes es que las películas de Marvel están cada vez más espaciales y la gente vuela y todo, está como que en unos estándares muy Goku. Y volver a ver gente que... Puta, caerse de un segundo piso o de un tercer piso, como la Black Widow, es para partirse una pata. Que muestren la pierna rota y... Genial. Uy, sí. La nariz, la nariz Owen Wilson de... Impresionante. Ahí se la acomodó y... Wow. Escuchado. Wow. Eso me pareció de eso. Bajar la acción a la parte humana, a la parte más de no tengo poderes y donde me salga algo mal. Una apuñalada. Puta, me jodió, me jodió. Me va jodiendo la vida y salgo cogeando. Chévere. Pero hay un efecto colateral de esto y spoiler alert del próximo capítulo hace que pese mucho más las escenas de acción del próximo tema que vayamos a hablar. Marco, un estándar alto. Estas peleas son buenas. Las del próximo tema, pequeño spoiler, las escenas de acción son flogas. Pero si las escenas de acción son muy buenas, son cool, la persecución en carro, eso es buena. Porque este tanque súper gigante aplastando gente y matando civiles, me pareció muy cool de ver esa escena. Me gustó mucho. Fue divertida. Sí, no, no. Las escenas de acción son muy buenas. El ritmo es muy buena. Es una muy buena película de acción. La banda sonora me gustó. American Pie. American Pie. Es muy vicente que arranque diciendo como... Sí, esto es muy americano, pero es el día en que me va a morir. Es eso lo que está pasando. Está bien planeada esa canción ahí. Es bella. La película es bella. Y me gustó, me gustó el cover de... Smells Like Teen Spirit. Que suena muy raro. El momento de revelación que él tiene superpoderes es justo, es lindo. En el principio de la película es como nos pillaron, tenemos que salir corriendo, todo está muy normal. Y él más simplemente coge una carreta que se ve re pesada y como si nada la bota a la mierda. Es como... Ah, este man tiene poderes. ¿Ok? Y a otra cosa. Y ya, no tengo que sobreexplicarle. Igual se supone que ustedes ya deben saber y deben olerse hacia dónde van las cosas. Eso me gusta la película. No se sobreexplica, pero no me gusta el uso de los flashbacks para explicar nuestro plan. Y el heist Ocean's Eleven, déjeselo a las películas Ocean's Eleven. Five Minutes Craft. Tutorial ahí, cogemos... Veas, o sea, aquí con silicona pegamos esto y pegamos pasta. Y con la pasta... Vamos a construir un megáfono con una ardilla y un megáfono. Una cuerda y un megáfono. Pues sí, es verdad, es verdad. No era necesario... Hay otras formas de mostrar eso. El flashback no... Por un lado no era necesario y por otro lado no cuadraba con el tipo de película que estaban contando. Una película de espías, no de heist. Era una película de... Debía ser una película de espionaje. Yo entiendo que hay películas que no les gusta encasillarse en un género, pero tienen que, de nuevo, tener coherencia con lo que son. Y hay cosas que cuadran y hay cosas que no. Y esos flashbacks no cuadran con lo que van a hacer. Yo creo que esta película tenía que cuadrar mejor, pues, siendo el personaje de Black Widow, tenía que estar más cerca de las películas de espías. O sea, más James Bond, incluso más Kingsman, donde muchas veces... Incluso más Winter Soldier. Sí, no hay un plan. Es como tengo que solucionarlo al momento. En las películas de James Bond pasa mucho eso. Es como... Usted tiene que ir a detener ese man. Ok. Pues, marica, no le hemos dado más información. Todo bien. Yo solo voy y mato gente. Déjenmelo a mí. Y, pues, funciona bien. Aquí, pues, Black Widow puede haber hecho eso. Pero aquí es como un plan tan meticuloso y tan diminuto en detalles que si la más mínima cosa fallaba... Es como que, no sé, esta vieja de pronto, como estaba tan alto, se le tapó la nariz, le dio rinitis y llegaba y no percibía a Feromonas y lo pudo haber matado desde el principio. Y se acabó. Y, ah, fuck, falló el plan. Porque no me contó cómo desactivar las otras. Damn. Díganles que nos dejen en la celda cero. No, social, la celda cero está ocupada. Toca en la uno. Ya hay gente ahí. Se acabó el plan. Cagada, sí. El antiguo presocio... Alguien se cagó. Y huele raro, entonces... Sí, no, ya se están limpiando. Eso es un desastre. No, es que lo estamos usando para el parqueadero de las ciclas. Entonces, no, no. Se están trasteando y dejaron las cajas ahí. No sé, sí. El plan se arruinaba muy, muy fácil. Demasiado fácil. O que este man, Dimitrescu, lo hubiera dicho a Taskmaster. Ya, másela. Ya, se acabó esta mierda. Es como, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, flaquea ese plan. Es chocante de ver en Black Widow. Pero también entiendo que el objetivo de esta película... Y aunque coincido con lo que hemos hablado al principio, de que esta película ha funcionado mucho mejor en otro momento, también entiendo que el objetivo de esta película no es hablar de Black Widow. Es darle la aposta a la hermana. Y ese es el objetivo de la película. Ya Scarlet murió. Y ya está muerta. Y ya sabemos que ni siquiera el chasquido la revive. Perfecto. Black Widow de Natasha murió. Next. ¿Qué tenemos ahora? Pues la nueva Black Widow. White Widow. O lo que sea. Sister Widow. Como quieran llamarla. Que es un personaje muy cool. Es muy interesante. Listo. Otra cosa mariposa. Vamos con ella. Y hasta aquí llegó Natasha. El objetivo de la película es mostrar a Janelle. A Janelle. A Janelle. A Janette. Yelena. Yelena. Y por eso me gusta. Porque es... Tome. Usted ahora es la nueva dura. Fin. Natasha. Se fue a la mierda literalmente. Por eso me gustó tanto Yelena. Porque es que ella es la... Ella es la real protagonista de esta película. Así la veo yo. En Patreon. ¿De qué vamos a hablar? Don Diego. Sí. Yo les tengo una pregunta. Está la cuestión del equipo este que... Elaine. ¿Cómo es que se llama? ¿Valentina? Princesa Van. Algo así. Manelope Von Schwartz. Algo así. Manelope Von Schwartz. Que está armando. En donde ya reclutó al agente de América. Y ahora a Yelena. El Capitán Memba. El Capitán Memba. Y ahora a Yelena. ¿Qué otros personajes de Marvel? Ya sea... O que hayan salido a las películas o no. Personajes del cómic. A ustedes les parecería cool que estuvieran en ese equipo que ya está armando. Listo. Entonces eso en patreon.com. Slash estúpido nerd. No miras en el pasado. Ok. ¿Tienes un plan? ¿O voy a quedarnos en el pasado? Mi plan fue que nos lleváramos. Pero tu plan suena. Ese fue nuestro capítulo sobre Black Widow. El orgullo de Toretto. Así se va a llamar el capítulo. Black Widow. El orgullo de Toretto. Viuda y furiosa. Viuda y furiosa. Pero no podemos irnos sin antes darle la atemporalmente famosa puntuación de estúpido nerd. Y esperar que nos trae Infinity War. La próxima película de Marvel. Cinematic Universe. Yo espero que no haya viajes en el tiempo. Entonces. Dijimos que ya Diego no iba a empezar. Y esta es la última vez que lo menciono. Y esta vez va a empezar Diego. Sí señor. Así es la suerte. Así es la suerte. Cayó dos. Que era Diego Boris Guadapo. Es que es la tradición llamando Diego. ¿Yo qué hago? Diego. Hágale. Reject Modernity. Si es a la suerte. Si es a la suerte. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Don Diego. Del 0 al 10. ¿Cuánta protección de guión tiene Black Widow? A mí la película me gustó. Me pareció divertida. Me pareció muy chévere. Amo a Scarlett Johansson. Los personajes en general me parecieron muy cool. Y ya hablamos de todos los problemas que tiene. Que sí tiene muchos problemas. Después cuando uno se pone a pensarlo. Pero cuando yo estaba viendo la película la disfruté mucho. Son momentos en los que me medio salí. Que no fueron tan cool. Pero en serio la película me gustó bastante. Y le tengo mucha fe al personaje de Yelena. Y además la vieja me encantó. O sea ya como en un sentido más cárnico. Entonces solo cosas positivas para esta película en ese sentido. Yo a esa película le pongo un 8. Ok. Don Boris. Señor. Del 0 al 10. ¿Cuántos Crimson Dynamos tiene esta película? Ok. Coincido con Diego que la película me gustó. Pero estuve pensando que esta película me gustó más. Porque no se siente como una película de superhéroes tan Marvel. Aunque sí hace parte del universo Marvel. Y pues es uno de los personajes más importantes de los Avengers. Esto no se siente como una película de superhéroes. Y está bien. Me gusta eso. Es cierto que pudo haber sido más James Bond. Pudo haber sido un poco. Arriesgarse un poquito más a salirse del estereotipo de superhéroe. Principalmente porque el villano es una desgracia. Pero me gustó y no sentí el agotamiento de que hemos venido hablando antes de no más películas de superhéroes. Ya estamos cansados. Aquí yo no lo sentí. Porque la película es muy entretenida. Porque es una forma diferente de contar la historia. Porque sí se siente el toque femenino. Se siente mucho que el guión sea de una mujer. Que la dirección sea de una mujer. Que las dos protagonistas sean mujeres. Y está genial. Y hacía falta ver eso. Porque Mujer Maravilla la cagó de una forma monumental. Me encantó que aquí en Black Widow no haya una historia de amor. Amé eso. Lo amé. El amor por la familia. El único amor verdadero. No necesitas poderes cuando tienes familia. Y 34 cambios. Entonces me encantó eso. Me encantó de la película. Aunque también tengo que decirlo que con WandaVision el final me arruinó la serie. Aquí el final es bastante malo en esta película. Pero no me arruinó la película. Me gustó mucho y creo que el 95% de que me haya gustado la película es Yalena. Es un personaje increíble. Me encantó. Natasha también es del putas. Pero pues ya se fue. Ya pasó. Y le entregó bien el testigo. Y necesitamos más historias con Yalena. Por eso la película me gustó bastante. Aunque hay muchas cosas para criticarle. Yo le pongo entonces... Sí, me voy con un 8 también. Yo del 0 al 10 cuantos 5 Minutes Craft le doy a Black Widow. Yo me entretuve bastante. Mi problema es que me parece una película cumplidora. No creo que la vuelva a ver. No se va a volver mi película favorita. Las escenas de acción sí me encantaron. Me parecieron grandes peleas emocionantes y tesas. Los villanos me parecieron desdibujados y desperdiciados. La mayoría de los personajes me parecieron que están ahí por rellenar. O sea, lo de la familia del Capitán América soviético del Red Guardian me pareció ridículo. Lo de Melina me pareció ridículo. La resolución me pareció ridícula. Pero la película me tuvo ahí como una... Con una hipnosis. Y eso pues de todos modos está bueno. Tampoco le voy a pedir a Marvel que me dé la obra cinematográfica que va a llenar todos mis sentidos. Y la pasé bien. Pero creo que no alcanza al 8 y lo va a poner 7-9. Solo para no ponerle lo mismo que ustedes dos. Al padrido, espere que le toque calificar de primeras y huevo. Entonces 8-8 y 7-9 para Black Widow. Recuerden que Estúpido Nerd tiene redes sociales que pueden encontrar en estúpidonerd.com que si quieren más contenido y el capítulo sin publicidad pueden entrar a patreon.com y ahí tendremos más materiales, más cosas, capítulos exclusivos y actividades como la urna de las estupides. Desde agosto. Entonces estén pendientes para suscribirse desde agosto. Que ya estamos cerrando el ciclo de... El Patreon. Cerrando ciclos. Y empieza todo esto en cerrando ciclos. Me va a cortar el pelo. ¿Y ustedes qué opinan de Black Widow? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenos en Discord, estúpidonerd.com, slash Discord o discord.com, slash estúpidonerd.com, lo que prefieran. Y prepárense para el siguiente capítulo de la novena temporada que va a ser sobre Loki. Para sorpresa de nadie. Sí, las aventuras del hombre cariño. Loki, nosotros muy felices que les íbamos. ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Tres referencias a Sábados Felices en este capítulo, nuevo record! Ese debería ser el próximo tema. Nosotros todos felices de que por fin vamos a empezar a decirles, adelantado, cuáles son los nuevos temas. Y el nuevo tema es Loki, el que todo el mundo sabía que era. Esa es nuestra forma de revelar. Es que vamos de a poquitos, tío. Vamos de a poquitos, vamos de a poquitos. Building, building. Bien. Dicho todo esto, muchas gracias, don Diego. Y bienvenido a la novena temporada. ¡Eso, hijueputa! ¡Vamos! Muchas gracias, don Boris. Y bienvenido a la novena temporada. Muchas gracias a ustedes tan lindos. Me hacían falta. Creo que voy a llorar. Yo soy Juan Dapo. Bienvenidos todos a la novena temporada. ¡Y adiós, estúpidos nerds! Después de los créditos, personaje misterioso que se acerca a ver una lápida. Y la lápida no dice unknown, sino dice Natacha Romanov. Natacha Romanov. Natacha Romanov. Con che. Sí, Natacha. Y ve larga Romanov. De Natacha Che. Natacha, la de Budapest. La de Budapest. Quién dice, hija, familia, Toretto, Avenger. Bingo. Se le acerca Nick Fury, Nicolasa, Furia, y le dice, tienes tu próxima misión, y es Hawkeye, porque él fue el culpable de que tu hermana muriera. No haga mueca. Ya, eso es lo que voy a decir. O sea, eso es lo que yo voy a decir. Pensé que ibas a esperar de un juicio. No, ese es mi juicio. El silencio, el silencio es mi juicio. El silencio a esa escena tan cutre. El silencio a esa metida. ¿Yalena va a ser la villana de la serie de Hawkeye? Lo dudo. ¿Por qué? ¿Por qué se van a reconciliar en el capítulo 3? Pues qué chimba. Es floja. No, Marí. Es ridículo. No, es floja. No, es floja. Es floja por lo que tal vez pase en una serie que no ha salido. Exactamente. Yalena. ¿Cuánto está prejuzgando? Exacto. Sí. Y usted lo ha dicho antes que no se debería hacer eso. Y usted ya está diciendo que la escena es mala por algo que va a ocurrir en el futuro que usted no sabe qué va a ocurrir. La escena es mala. La escena es mala porque la escena de Capitán América, El Soldado del Invierno, es buena porque queremos ver o pues intenta mostrarnos que el Capitán quiere tener un... ¿Cómo se dice? Caballo. Una reconciliación, no sino rearmar su honor y rearmar su valor como héroe y se va a unir a esto porque tiene la necesidad. Yalena, no. Me importa. Yalena no tiene ninguna necesidad de estar ahí. Yalena es una persona desinformada. Yalena no sabe qué fue lo que pasó en el planeta de Red Skull. Nadie sabe qué pasó en el planeta de Red Skull. Tal vez Hawkeye. ¿Y quién le va a creer? Es como... Parece él llegó a decir, sí, la única forma de conseguir la gema era votándose por un barranco y nos peleamos a ver quién se votaba. Todos van a decir como, va como mierda. ¿Usted la empujó? ¿Cierto malparido? Ella está desinformada. Y pues ella cree que, marica, Hawkeye es el culpable. Ok, su misión es matar a Hawkeye. Ok, ahora, ¿qué es interesante? ¿Por qué diablos quieren matar a Hawkeye? ¿Qué tiene que ver aquí la princesa Bombanélope para decir, quiero matar a Hawkeye? ¿Qué le hizo él? Y ahí es otra parte de la historia que puede ser interesante. Eso es... ¡Fórmula Marvel! ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Cómo entra? ¿Cómo anda? O sea... No, esa está ridícula. Esa es ridícula. Sigue siendo mal. Pero esa es ridícula. Mira, esta es el culpable de la muerte de tu hermana. ¿Lo estabas buscando antes? ¿Pasó algo antes? Marica, pues no, es una escena post-créditos. O sea, usted está juzgando una escena post-créditos. ¿Por qué? ¿Porque no nos dio contexto? ¿Porque no nos dio la serie de Hawkeye? ¿Porque no nos dio lo de antes o lo de después? Es una escena post-créditos. La escena post-créditos simplemente está ahí para que nos den curiosidad lo que viene. Sí. Es como si usted juzgara la escena post-créditos de Iron Man a decir, como no, es una mierda. ¿Cómo así que sale Nick Fury a decir, como, bienvenido a la iniciativa Avengers. Cuando yo sé que en Avengers, Iron Man lo van a matar en la primera película. Para si usted no sabía qué pasaba y Avengers resultó ser una putería y Iron Man duró como 15 películas. Y no sabemos qué va a pasar. No es lo mismo. Y yo coincido que también abre la expectativa porque toma un nuevo personaje que se convirtió en un personaje muy querido como Yalena. Porque es una putería que sabemos que va a tomar como el hilo de Black Widow y lo va a juntar con otro personaje que es tontis, pero es querido. Y va a unir las dos fases. Va a tomar los nuevos personajes, como se llamen los Revengers, lo que sea. Y ahí tiene su vínculo con el pasado. Y pues si ella va a tomar el papel de Black Widow, va a tener que matar al mejor amigo de Black Widow. A mí me pareció bien interesante que indique que la nueva presa va a ser Hawkeye. Primero, porque es Hawkeye. Y segundo, porque me parece interesante. Ese vínculo es cool. Y de verdad, y también que nos muestren que la nueva Widow se está yendo como por el camino no shield de la historia, sino que se dejó convencer de Elaine. Parece del putas. O sea, abre cosas que están interesantes. Me gustó esa escena post créditos. Y si abre muy bien la maldita fase 4, si sirve para abrir la fase 4, porque abre historias, abre varias historias y abre conjeturas que pueden ser malas. Marica, la mataron, se reconcilió el tercer capítulo. Entonces, de qué va a tratar los otros cinco capítulos de Hawkeye? Pues quiero verlo, quiero verlo. Será que se vuelven amigos y son un super equipo? Será que la nueva Hawkeye va a ser algo importante? Será que Hawkeye renuncia y se vuelve Ronin? Será que el perro tiene poderes? Será que va a aparecer Old Man Logan? ¿Qué hijo de putas va a pasar? Pues me abre expectativas y eso me gusta. Pero entonces, el juicio de que abra las expectativas es el mismo juicio que estoy haciendo yo. Eh, no. Ah, ah, ah. Usted no está viendo nada. Usted no está viendo nada de la serie. Ah, y yo sí lo puedo decir mal. Uy, espere que llegó el némesis. Que a mí me parecía mal. Llegó el némesis de Boris. Sí. El mosquito. El mosquito. Como yo estoy diciendo mal las suposiciones, entonces no, no. Es lo que uno no debería ver. Pero como la están diciendo a bien, ah, abre cosas. A mí las cosas que abre me parecen ridículas. Bueno, vale. Está bien, sí. Yo lo que creo es que los dos no, los dos están adelantándose a las cosas. Es una escena corta que a mí me pareció chévere. Me pareció chévere que esta vieja visitara la tumba de la hermana. Eso me pareció cool. Me pareció chévere que le silbara y al final con un momento se silbaban ellas. Eso me pareció bonito. Que dejara el muñequito. Eso está muy bonito. Que llegara esta vieja a rayar el parche. Pues esa vieja raya el parche. Lo cual me parece cool. Y lo dejó acá y es como un, ja, ¿quién sabe qué pasará? Pues marica, ¿quién sabe qué pasará? Punto. Ustedes le están metiendo mucha tiza para cualquiera de los dos lados. ¿Cuál es la marica? Sí, sí, sí. Coincido, coincido que le metí mucha tiza y que critico lo que, que hice lo que critiqué de Juan Dapo. Es cierto. Sí, 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 sí. Pero lo entiendo. Juan Dapo, uno es en puta con lo que dice Juan Dapo y toca rebatirle. Te volviste el coque juraste destruir, Boris. Sí, no, y es cierto. Sí, no, aquí acepto frontalmente mi derrota argumental. Pero a mí me gusta en serio es que abre cosas. Y yo creo que eso se los dije en el capítulo de Endgame. Que a mí lo que no me gustó de esa película es que no habría historias. Y ustedes me dijeron, no, es que el objetivo de esta película es no abrir. Exacto, es cerrar cosas. Y dije, está bien, tienes razón. Aquí estoy diciendo, esto abre historias. Y Juan Dapo ya inmediatamente cierra la puerta a decir, pero la historia es una mierda. La historia que no me han contado es una mierda. Yo acepto. Ahora, ahora. Sí, sí. Ah, 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 ah. Pero aquí me defiendo porque es que me parece una mierda porque me parece repetitivo. Y es lo que pasó por encima al yo decir Fórmula Marvel. Cuando nos cuenten esa historia, si la historia resulta salir de la mierda, yo acepto que Juan Dapo nos diga, se los dije. Pero toca esperar. Sí, sí, yo estoy abierto, estoy abierto a cerrarme la jeta y decir, yo estoy la primera persona en el mundo que quiere que la serie de Hokai sea buena. Sí, es verdad. Pero si veo que es una mierda, voy a ser el primero en decir, fuck, me equivoqué, Juan Dapo tiene razón. Y medio mundo que dice que Hokai no ni siquiera merece una serie, tiene razón, lo diré. Sí, yo acepto mi derrota argumental como Boris y es como, vale, sí, yo soy el primero que juzgó los trailers que no deberían, ta, 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 tiene razón, estoy prejuzgando las cosas y tal. A mí lo que me molesta sobre todo y lo que me causó este odio tan visceral es volver a ver a Nick Fury reclutando a los Avengers. Eso es lo que me parece harto y creo que esa es mi molestia principal. Porque cuando aparece Nick Fury al final de las primeras películas del universo de Marvel es como, marica, es una chimba, están formando un equipo. Aquí es como, ya sé exactamente lo que está pasando. Sí, pero hay una contraparte y es que sigue existiendo, o sea, que no está formando el equipo de superhéroes. Vale. Porque, digo, Nick Fury todavía está. O sea, no es como, ay, cambiamos de Nick Fury y ahora es exactamente lo mismo. No, están creando una contraparte distinta. O sea, sí, ok, puede que lo están haciendo con la misma fórmula, pero no podemos decir que están creando lo mismo. Sí, toca ver, toca ver qué pasa. Pero ese es mi problema. O sea, eso es lo que me causa esta reacción visceral y toca ver qué pasa. ¿Sabe qué es lo que a mí me gusta de esta vaina? Es que si eventualmente están haciendo un equipo de villanos, es que dejen el concepto de villano desechable y tengan como un poquito más de coherencia. Que los villanos duren un poco más. Es otra opción, no estoy diciendo que esto va a pasar, solo abro puertas, las que Juan Dapo luego le gusta cerrar. Pero pues abra una ventana. Cuando Juan Dapo cierra una puerta. Ese es el hobby de Dios, sí. Cerrar puertas y abrir ventanas. Igual creo que no son villanos, sino antihéroes. Breaking Bad Martin. Sí, porque los villanos mueren. Se caen de torres y altas. At algún punto, todos tenemos que elegir entre lo que el mundo quiere que tú eres y quién eres. I made my choice.